Ayer, de nuevo yo para ti, viajando viejos a la nación, paisaje a mi pasión, romántica la ordenación, volando, 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 por este mundo a cantar, profunda emoción sentir, de mi campaña feliz, mi misión solo para la noche soy, donde nunca me encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación, Paraguay, mi nación, a Dios te olvido, mi amor, se volví y me volví. Paraguay, mi nación, Paraguay, a Dios te olvido, mi amor, se volví y me volví y me volví. Paraguay, mi nación, me volví y me volví. Paraguay, mi nación, Paraguay, mi nación, que nunca me encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación, con mi guitarra y mi voz, Para Dios yo le pido que antes de morir me devolverte a ver, me devolverte a ver, me devolverte a ver. Muchas gracias.